Mario, ¿cómo estás de este lado? Bien, mi carnal. Igualmente, hermano. Pues muy feliz, muy feliz. Muy emocionado de poder presentarles al bebé, que nos hacemos con muchísimo amor. Fue un trabajo que nos retó a todos. A los actores, a los productores, a los lectores, a todos los de beneficio, a los de arte, a la staff, a todos los retó. Fueron jornadas bastante complicadas. Y ver el resultado que se ve tan bonito, y se ve el amor reflejado ahí. Entonces, pues más que feliz que puedan verlo, apreciarlo, porque se hizo con mucho respeto y con mucho amor. Y me imagino que se lo dedicas a tu mami, en memoria de tu mami. Claro que sí, por eso hoy me puse una falda. Ah, mirá. Qué bonito. No, pero, pues me lo puse por muchas razones, pero precisamente por ella, homenajearla. También, pues recordamos a Pedro como el macho, más macho, pero ahorita seguimos uno macho en esta actualidad, con otra conciencia, ¿no? Muchas gracias. Mario, ¿vení una palabra? ¿Qué sentimientos sientes? Agradecimiento. Y yo les contaba, el gusto que yo sentí, de estar en la escena, de ver a mi ídolo ahí. Porque, oye Mario, ¿qué es lo que nos gustó? Que te pareces mucho a Pedro. Bueno, muchas gracias. Pues mira, yo creo que no me parece. Sí. Porque, pues si vives los dos, los dos son iguales, pero creo que hicimos un trabajo actoral, donde pude a lo mejor percibir la esencia de él, y que a lo mejor crees que es Pedro, pero, pues bueno, hice un buen trabajo, para saber que lo viste ahí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias. Pues claro que sí. Principalmente la serie va con... ¿Por qué muchos? Pues sí muchos, pero tres... leales. Conocimos, ¿no? Pero, vamos a hablar, pues obviamente, de sus amores importantes, como un ritmo, su participación, y pues su evolución en la música y el cine. ¿Y si cantarás, Mario? Tristemente, son 260. Gracias. Muchas gracias. Gracias.